Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida a la niña, Agustina. Exactamente. Bueno, ¿cómo andan? Estuvo tranquilo. Comieron rico, abundante, ¿no Diego? Como siempre, igual. Me parece que es la primera vez que pasa que ninguno se termina el plato. Bueno, pero atrás de cámara yo espero que se repita. No sé si es el modo noche, pero la verdad que la pasamos muy bien. Sí, lo más es que somos solidarios con los que están detrás de cámara. Lo que se está terminando atrás de cámara son los vasos de cerveza y de vino. Eso se está agotando. Las pintas, sobre todo. Sí, hoy viene con una temática, a mí ya me lo contó, no la voy a decir yo obviamente, relacionada al momento. Momentos. Claro, porque vamos entrando a la temática fuera de foco y vamos a charlar del tema del Día de los Enamorados. ¿Qué onda el Día de los Enamorados? Este año explotaron las redes sociales. No sé si ustedes tienen Twitter, Facebook, pero explotaron las redes sociales con gente que es pro, tan valentín y los anti. Pero me llamó mucho la atención de que hubo jugadores de fútbol a nivel internacional que han celebrado el Día de San Valentín subiendo fotos con sus mujeres. El caso de, háganme memoria, Sergio Ramos puede ser de Censual del Real Madrid. Exactamente. Es uno. Después... Decimos a Ale con una que es re fea, Sergio Ramos. Qué malo. Y después tenés a Luis Suárez. Es al revés, no es un chiste lo que estoy diciendo. Después tenés... Ah, sí. Bueno, y Luis Suárez también, una rubia muy sensual que también subió una foto y celebró el Día de San Valentín mediante las redes sociales. Que ahora lo vemos en sus mujeres. Claro. Pero a mí me gustaría saber, Diego, ¿cómo te parás dentro de la cancha los 14 de febrero? Este 14 de febrero no tuvo mucha suerte mi señora porque pasé casi todo el día en Lanús porque me tocó entrenar y después ir al partido y, bueno, a veces pasa. Pudimos solo comer, pero bueno, intentamos que se sientan cómodas, ¿no? Que se sientan cómodos. ¿Te considerás un romántico? Pero pará, pará, es de lo mismo. Ah, es de... El día de los enamoros es de los dos, no es de la... No, obvio, obvio, obvio. No, inclusive hay una encuesta que sacó La Nación que dice que 7 de cada 10 argentinos planea hacer regalos en el Día de San Valentín y que los hombres son, digamos, están en un 6% más de regalar que las mujeres. No, no lo crean. Sí, aunque no crean... Miren, la hora de alguna culpa para mí. Buah, buah, siempre tan machista tú te ves, ¿eh? Yo que traigo un grupo de amigas acá atrás para que me vean hinchada. Yo tengo una notita de color porque, bueno, acá Dío Corotó, bueno, no nos confirmó que es romántico, pero tampoco nos dijo que es anti. Yo sé... No, yo veo un tipo de romántico. Pero escúchame, sí, sensible. Muy familiar. Sí, muy familiar que extraña porque el estando en la India, me encontró un pajarito, que le has enviado flores, rosas a tu mujer, ellas estando acá, por supuesto, en la plata, como simbolizado. Claro. Y aparte... Sí, intentamos mantener... Mantener la cercanía, empezar de... Lo estás haciendo poner colorado. Ni bueno. Está escuchando hablar diferente que la otra parte de la... Tengo gente que habla muy bien de él y que, bueno, me ha contado que es muy familiero y que extraña cuando está lejos y que ha tenido ese gesto con la mujer. Muchos años. Sí que es la parte más difícil de la que me fui es esa, ¿no? El extrañar la familia, pero bueno, fue una etapa. Y sí que intenté mantener un poco la sonrisa. La llama encendida. Ahora. La sonrisa nada más. Son muchos... A la distancia. No me enredé en detalle, pero mucho tiempo. ¿Solamente a la India no la llevaste? Sí, solamente a la India. Ah. No, no. Gracias a Dios siempre me acompañó mi familia. Bueno, te lo pregunto, pero no lo sabemos. Fue ahora por una cuestión de que ya decidimos instalarnos y... No tenía sentido hacer este viaje, pero son casi, bueno, son 11 años fuera. Es mucho tiempo y con mi señora 10 años y medio. Fueron estos meses, esos tres meses nada más que no. No, y aparte son tres meses, uno dice, no es tanto tiempo, depende de dónde lo mires. Porque puede ser... Una eternidad o algo muy rápido, sí. Claro. Depende para qué también. Ah, pero bueno, para una persona casada, con tres hijos, paradigo, brasigo. Intentamos llevarlo todo. ¿Lo vean? Con normalidad. Por ejemplo, para, digamos, fomentar el romance o la relación, digo, tantos meses lejos. Se hablaban por Skype. Sí, sí, hablábamos. ¿Alguna sorpresita a la distancia? Intentaba eso, tener algún detalle de vez en cuando y nada, que el tiempo fue. Estuvo a la altura de la respuesta. Estuvo a la altura de las circunstancias, exactamente. Yo tomo que se coincidiera un romántico porque tuvo algún que otro acto de valentía. Atento. Atento. Yo creo que la palabra es atención. Que es atento. Atento, ¿no? Un caballero. Un caballero. Hay que mantener lo que uno tiene. Vos sabés que ahora para cerrar este último bloque, en realidad para ir a la última tanda, vamos a pedir un trago a la barra, a la barra de nuestro amigo El Barba, Ale, que ya no lo digas ahora. Ahora lo elegís y abrimos el cuarto bloque. Ya con el trago nos contás un poquito qué está tomando, qué estamos tomando nosotros. Es el trago del barba, podríamos utilizarlo así, pero el trago del barba. Podemos llamarlo así, el cierre del tercer bloque. Ojo, eh. ¿Le parece? Me gusta. Me gusta la idea. Aguardamos entonces por el trago. Vamos. Y hacemos la última tanda, ya venimos.